Bueno, pues vamos con Bava. Bava, enhorabuena. Muchas gracias. Era una victoria muy necesaria después de... Bueno, el partido de Bernabéu es aparte, pero después de, sobre todo, la derrota en el último sustituto aquí contra Sassuna, era muy necesaria. Ya, ya. Para mí creo que este ha sido un partido muy importante para que hemos tenido los partidos pasados. Bueno, ha sido algo muy difícil para conseguir, pero al final estamos con estos tres puntos y creo que es algo para darnos mucha confianza en el siguiente partido. Los últimos minutos han sido durísimos, ese penalti que ha parado Manolo, ese ataque desenfrenado del Levante, tú con problemas, Mafeo con problemas físicos, y el público se ha llevado en volandas. Ya, en los últimos minutos creo que han jugado con tres delanteros y entonces, bueno, un partido así hay que sacrificar y quedarnos más colocados en el atrás para parar este tipo de balones. Pero al final creo que, bueno, el más importante es los tres puntos y paso lo que pase, pensamos en el próximo partido. ¿Qué tal jugar con 11.000 personas? Bueno, para mí ha sido, creo que también nos ha ayudado mucho porque la verdad que a veces necesitamos las gradas, la gente de las gradas para ayudarnos para enfrentar este tipo de partidos. Entonces, creo que para el próximo partido en casa espero que algo así también nos van a ayudar mucho para conseguir los tres puntos otra vez. Si hay una manera de celebrar un primer gol en primera división es de la manera que lo has hecho, ¿eh? Ni en los Juegos Olímpicos. Bueno, para mí he esperado mucho para tenerme un gol. Entonces, aquí estuvo casi tres o tres temporadas con el primer equipo y, bueno, cuatro temporadas con el primer equipo y marcando un gol así para mí es algo muy importante. Y creo que me parece celebrarlo así. Bueno, tengo muchísimas cosas para sacar. Bueno, pues esperemos verlas todas. Vale, vale, muchas gracias. En el minuto 80 que te pincen un penalti y verte delante de Morales no es cosa baladí. Manolo, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Lo sabías? ¿Lo has estudiado? ¿Ha sido intuición? Bueno, siempre estudiamos a todos los rivales antes de los partidos, ¿no? Pero, bueno, cuando te tiran rivales y jugadores como Morales o jugadores que son especialistas en penaltis te lo pueden tirar a cualquier lado. Yo intuyo que había gran probabilidad de que lo pudiera tirar ahí y, por suerte, pues lo he parado. Bueno, cuando estaba revisando la jugada del VAR veíamos a Morales con el balón y tú detrás de él, ahí protestando, diciendo ese juego psicológico tan importante, ¿no? Sí, sí, hombre, ahí empezó todo ya. Ahí ya, pues bueno, tenía que hacerle un poco dudar, ¿no? Ahora ya que con esto del VAR te dan tiempo, ¿no? Pues bueno, al final he intentado un poco de, bueno, de distraerlo, de que la cabeza se le vaya a no saber dónde va a tirar y, bueno, por suerte lo ha tirado a donde yo me he ido. Ha sido una actuación individual espectacular porque prácticamente ha salvado esos tres puntos, pero ha sido una jugada o un equipo o una victoria colectiva donde el equipo ha trabajado mucho, sobre todo a nivel defensivo, anulando a jugadores como Morales, como Roger Martí, como de Frutos, jugadores muy peligrosos. Sí, hoy teníamos un partido muy complicado, el equipo lo sabía y estábamos preparados para eso. Sabíamos que teníamos que volver un poquito a dejar portería cero, a trabajar todo desde el delantero hasta yo mismo y sabíamos que teníamos que dar el mil por mil para hoy poder sacar algo. De ellos tienen jugadores muy buenos en los que en cualquier momento te despistas y, bueno, te pueden hacer daño. Y, como bien tú has dicho, una victoria muy merecida y, además, yo creo que el equipo en todo momento, sobre todo en la segunda parte, hemos estado buscándola. Hemos tenido una barbaridad de córner, hemos jugado prácticamente todo el partido en campo contrario y es una victoria que al final sabe mejor por qué la ha buscado. Además, con la afición ya sin restricciones, 11.000 personas y, seguramente, cada vez serán más. Eso es muy importante aquí en el Visit Mallorca. Sí, hombre, está claro que la afición para nosotros lo es todo. Aquí en casa nosotros tenemos que hacernos fuertes con nuestra gente. Hoy era un día especial también porque podía entrar todo el público. Había tiempo que hemos pasado para atrás en los que hemos echado en falta todo el cariño de la afición y, bueno, también para que ellos disfruten con su Mallorca de verlo ganar. Y ya para acabar, a nivel personal, que el míster diga en una rueda de prensa, mañana Manolo y 10. Bueno, está claro que al final el Mallorca tiene dos buenos porteros. Pero da igual juegue quien juegue. Lo importante es que la portería del Mallorca esté bien. La verdad que con Domini es un tío de puta madre. Nos llevamos de lujo, nos ayudamos uno a otro y así lo vamos a seguir haciendo para que el Mallorca, pues bueno, ojalá tenga porteros muchos años. Bueno, a mí ya no me quedan tantos, pero bueno, apretaremos. Nunca se sabe. Hasta los 45 se puede jugar. Si no, miráis a Luis y Buffon. No creo. Manolo, gracias y enhorabuena. Nada, vosotros. Pues las palabras de Manolo Reina. Estamos aquí con un central que lo ha probado de todas las maneras, chutando desde fuera del área, intentando dividir, entrar hasta la cocina. Martín, enhorabuena. Muchas gracias. Una victoria muy necesaria. Muy necesaria, muy importante por el camino. Después de cuatro partidos sin puntuar de tres. Era muy importante puntuar hoy por debatir de nuestra gente. Gracias a Dios lo conseguimos. ¿Cómo se juega con 11.000 personas? ¿Te acordabas cómo se jugaba? Bien, ya. Esta temporada es totalmente diferente con la gente. La energía que nos dan es muy importante y puede ser clave para esta temporada. Se hablaba mucho de los 12 goles que habíais encajado en los últimos partidos esta vez. Habéis mantenido a raya jugadores como Roger Martí, como Morales, como de frutos. Prácticamente no se han creado ocasiones de disparos a puerta, sí que han llegado, pero no se han creado. Y eso es un gran punto a favor. Sí, seguramente. Al final llevamos 12 goles en contra, pero cuatro porterías, cero. Es un poco difícil de explicarlo. Yo siempre digo, sea ofensivamente que defensivamente, es un trabajo de los 11 tíos que están, más lo que entran. Pues no es que va bien uno o va bien el otro. Este equipo tiene que curar desde primero hasta el último y así podemos conseguir los puntos. Y el hombre del partido junto con Bava, Manolo. Sí, casi como siempre. Y eso que ahí parece debate en la portería, que si Dominic Grif, que si Manolo, pero vamos, los dos porteros son de calidad para incluso irse alternando. Bien, eso son ya preguntas para mí, esternos. Para mí tenemos dos grandes porteros. Uno más experimentado, otro que todavía está arrancando su carrera aquí en España con muchas calidades, sea uno que otro. Nosotros somos contestos con los dos. Hay que apoyarlos, hay que ayudarlos. Para eso estamos los 11 en el campo. Gracias. 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 Gracias.